A ver si ahora va... Intento número dos... Ahí me olvidé ponerlo para usarlo, tengo un Suárez con un partido de préstamo, lo hubiera puesto para jugarlo ahí. Lo tengo en el banco. ¿Seguís haciendo lo de ir al área y esperar que te hagan un penal? Puede bajar. ¿Eh? No me hicieron ningún penal que vayan. ¿Que te hagan penal o patear los penales? Son dos cosas diferentes. Ahora todos se quejan de que no les salen los penales, ¿no? No, a mí... Son re sabidas, por patear los bienes jodidos. Todos dijeron eso, pero la primera... Buah. Ya me paso esa animación la otra vez del arquero que la para sobre la línea y... Entró a mí se le hace una estatua negra. Mirá negro, mirá negro, mirá negro. Una mole negro. No, está bien, dale, levantate, papá. Ah, no, no sonó... Ah, no, mirá. Te lo... Te lo lesioné. Te lo lesioné. Te lo lesioné. Y encima, y encima no cobró falta, se fue lateral. Me parece que había cobrado falta, digo, no sonó ni el silbato, digo. Ta que... Mira que pase, eh. Voy al terreno. Ahí va queriendo. Ya no va queriendo. No sé por qué jugó este partido, todavía me acuerdo lo que pasó el año pasado cuando jugué contra dos, y me ganaste 1-0 y encima te quedaste con 1-0. Partido de mierda, me acuerdo, fan. Ahí tenías todo el equipo de Banfield. O la mayoría, ¿no? Ah, tiene 4, qué buena. Esa. Tiene 4 de gil, está grande. Se caía de rodilla, se quedó protestando, mirá, levantate, se quedé protestando. Encima que la pierde y se tira de rodilla, no, papá, es un problema que tengo, siempre apunto para que la saque para afuera, para los laterales o para la mitad de la cancha, siempre la tira para el arco. Ya me hizo un gol en contra así, de hecho. ¡Opa! Ay no, perdona boludo. Es que vi la patada y dije voy a subir para arriba porque es más chance de pegarle a la gamba que... Es otro problema que tengo, mucho tiro tapado. Mala lección de pase. No, 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 no... No, 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 no. Esa fue alasil. Esa fue alasil, por lo menos. No, 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 no. No, no, no. Qué asco, Luciano. No, no es lo más que me está ganando. Sí, pero no puedo dar tres pases de hierro. ¡Dale, dale! ¡No! No, adelantado. Pasa que el centro habilitado se lo tira al otro. Nada, Luis. Ahí, Araujo. Ahí está, vamos a ir. No te rompen nada. Bueno. Uh. Qué golazo. Qué golazo. Además, porque nunca me sale. No, esa celebración no. No, no. No, no. No. No, no. Qué es como el belecito del caballo que le rompe la bola a todo el mundo. Esa celebración no hay Ya la ve venir aparte Cuando lo llama al otro para que se le acerquen ¿Y ahora qué cobró? ¿Qué dale de 20? Lo veo mal, lo veo mal Patito Te dije que lo veía mal Minuto 90, dejáte romper la boca Clava minuto 90, dejáme joder ¿Se acuerda de correr una vez que no lo pude alcanzar encima del otro si lo viste ahí? Qué grande el pato ¿Qué onda Maxi? ¿Te robaron en ahí? Nooo, algo diferente Nooo, quiero tener la última la concha de tu madre No hagas eso No, ya lo gané a esto, bró Trato de recuperarla, viste, te dije ¿Por qué carajo despejé así? Con gol de pato en el último minuto Casi En realidad, cuando lo marcaste iban a 89, pero prácticamente lo mismo En el final Si querés jugar a otro no hay problema Ehhh Gitarlo Tímale 71 de media tiene, borrón La concha, me joder Yo tengo una Dori de 84 y ni siquiera hizo el golel, boló Zuru Tusa, él que hizo el golel mío No sé ni quien es Zuru Tusa, yo ¿Dó, dó, dó? ¿Dó, dó, dó?